La Facultad de Derecho hizo un análisis sobre aquellos juristas y educadores que tuviesen los merecimientos necesarios para recibir la máxima distinción universitaria. Surge la propuesta de distinguir, de honrar, de laurear, con este título, al doctor Máximo Carvajal Contreras, una trayectoria como universitario, como egresado en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto de su nivel de iniciatura como de posgrado, donde tuvo los máximos honores. Pero también, desde luego, su trayectoria dentro de esta mía UNAM, como director que fue de la misma durante dos periodos, en la década de los 90s. También, conforme a los puestos que ocupó dentro del Consejo Directivo Universitario, también dentro de la mía UNAM, su desarrollo como académico durante más de 40 años, que ha sido profesor de la UNAM, sus publicaciones en sus áreas de especialidad, que es básicamente el derecho adanero. Pero, ante todo, además de reconocer su perfil como funcionario público, donde actualmente, hay que señalar así, se desempeña como funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero tal vez la principal obra, la principal aportación del doctor Máximo Carvajal Contreras ha sido su preocupación por la educación jurídica de calidad en México y en Latinoamérica. No ha sido solo una preocupación de discurso, sino de acción, de obra, de un quehacer muy complejo, de muchísimo compromiso. Lo primero fue hacer una labor de integración de las escuelas, facultades, institutos de investigación de derechos públicos y privados de México, y aglomerarlas. Y estas quedan aglomeradas a través de una institución, que es la Ocesión Nacional de Facultades, Escuelas, Institutos y Departamentos de Derecho, y cuya presidencia, cuya tarea, cuya labor, ha hecho posible que estemos trabajando en forma conjunta, escuelas, facultades, departamentos de derecho, sean públicas o sean privadas. Anfade engloba, dentro de su membresía, a más de 160 escuelas y universidades de todo el país. Sesionamos a nivel nacional una vez al año. En dichas sesiones se toman acuerdos, acuerdos que impactan en las academias, en el quehacer de cada una de nuestras escuelas. Por ejemplo, en el año 2009, se aprobaron una serie de acuerdos vinculados con la reforma del sistema acusatorio penal. Derivado a estos acuerdos, los cuales hizo cuatro acciones, básicamente. Capacitación de profesores en el nuevo sistema. Adecuación del plan de estudios al nuevo sistema. Infraestructura, construcción de una sala de juicios orales, en nuestro caso, tenemos una de las mejores salas de juicios orales del país. Y también, actividades de educación contigna para formar y capacitar a abogados y agresados. Estos son acuerdos que se tomaron en Ciudad Victoria en el año 2009. Y así, estos acuerdos han implicado trabajos en materia de derechos humanos, en materia de derecho ambiental, en materia de derecho empresarial o corporativo, en materia también, obviamente, de cada una de las áreas del conocimiento del derecho de las ciudades nuevas, en formas de enseñanza, o fortalecer formas de enseñanza, como lo ha sido el derecho romano, o la historia del derecho, la historia del derecho mexicano. Él se ha preocupado porque nuestros alumnos ingresen de cada una de las escuelas de derecho, tanto públicas como privadas aquí en México, y también de Centro de Latinoamérica, con las herramientas, con los elementos necesarios para acceder a una profesión con todas las condiciones que les sean favorables. Que nuestros alumnos no se queden fuera de lo que son la demanda, de aquello que reclaman la globalización. Pero ante todo, una formación sustentada, una base ética, en valores, en valores de justicia, en valores de respeto, en valores de tolerancia, y en valores de reciprocidad. Eso por un lado. Pero ante todo, remarca el compromiso que tengamos nosotros como directivos de responder a cada una de las expectativas de nuestros jóvenes estudiantes, y también de la academia universitaria. Esa ha sido la preocupación que ha tenido él hacia nosotros. Aparte de su labor que ha hecho en ANFADE, surge como una propuesta, en el año 2004, la creación de un organismo acreditador de las carreras de derecho. Y así como en el año 2006, COPAYS aprueba la creación del Consejo Nacional para la Acreditación y Educación Superior en Derecho, CONFEDE, que es el organismo con el cual nosotros estamos vinculados y que ha acreditado a más de 50 facultades y escuelas de derecho de todo el país. Nosotros nos acreditamos, en el año 2012, recibimos la acreditación correspondiente por parte de quien recibió este organismo CONFEDE, que es el doctor Máximo Carvajal CONFEDE. Por eso el jurado que se integró para otorgar este doctorado, no dudó en resolver que el doctor Máximo Carvajal cumplía el exceso inclusivo con todos y cada uno de los requisitos para obtener esta distinción, la que más honra a una universidad y con la que más se puede honrar a un universitario como en el caso del doctor Máximo Carvajal CONFEDE. Así lo avalaron un jurado integrado por representantes de facultades de derecho de la Universidad Autónoma de Tadonlipas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Galilea de Aguascalientes, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guanajuato y de nuestra propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Honor a quien el honor merece. Continuamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario y nos está acompañando la maestra en Derecho Guadalupe Rodríguez, que ella nos hablará un poquito de por qué entregar un título doctor honoris causa. Bienvenida. Hola Norma, muchas gracias. Pues en este caso la ocasión es por la trayectoria y la gran gestión que ha realizado el doctor Máximo Carvajal en apoyo y sobre todo para trabajar en pro del fortalecimiento y la calidad de los programas académicos de licenciado en Derecho. A partir de 1994 las reuniones de ANFADE han generado infinidad de cambios para mejorar la formación de los licenciados en Derecho. Muy bien. ¿Y nos puede comentar un poquito acerca del impacto que ha tenido Máximo Carvajal? En lo que es el programa de Derecho, básicamente en reformas como incluir en el año de 2003 la materia de Derechos Humanos y sobre todo trabajar en lo que es la formación en los nuevos operadores del sistema acusatorio adversarial. Pues muchas gracias por estar con nosotros maestra, es un placer. Bueno, en este momento dará inicio esta sesión extraordinaria donde nos entregará doctor honoris causa a Máximo Carvajal. Pasamos cámaras y micrófonos del otro lado. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí les ofrece la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario en donde se hace entrega del título de doctor honoris causa al doctor Máximo Carvajal Contreras. A continuación solicito a los presentes ponerse de pie para entonar el himno universitario. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí los saberes, los saberes, los saberes de todos. Ubisuncuí ante los que inmundo fuere. Ubisuncuí ante los que inmundo fuere. Aleasat inferos, transdeasat superos, ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la membra cualidad! ¡Viva la membra cualidad! ¡Viva la Academia! ¡Viva la Academia! Agradecemos a la Capela Universitaria su intervención. Favor de tomar asiento. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario. Solicito al señor secretario verificar si existe código legal para dar validez a esta sesión. Señor Rector, esta secretaría certifica que se cuenta con la asistencia de 53 consejeros más la presencia del presidente y del secretario, lo que constituye un corum legal, por lo que se declara válida la sesión y los acuerdos que de éste emanen serán obligatorios para la comunidad universitaria. Habiendo corum legal para iniciar la sesión, damos por iniciada. Quiero agradecer la presencia de los distinguidos miembros del Honorable Consejo Directivo Universitario, a los distinguidos miembros del Honorable Junta Suprema de Gobierno, de la doctora María Luisa Ramos Segura, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, del doctor Juan Manuel Carreras López, secretario de Educación de Gobierno del Estado y representante personal del doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de nuestro estado, de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del doctor Máximo Carvajal Contreras, bienvenido a esta universidad, doctor. De legisladores federales por San Luis Potosí, del diputado Fernando Pérez Espinoza, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado y diputados locales que nos acompañan, del licenciado Álvaro Eguía Romero, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, del magistrado Ricardo Sánchez Márquez, exdirector de la Facultad de Derecho e integrante del Supremo Tribunal de Justicia, de la magistrada Juana María Mesa López y distinguidos funcionarios del Poder Judicial Federal, del brigadier Miguel Amado Jiménez González, representante de la doceava zona militar, de funcionarios de la Administración Pública Federal y Estatal, del licenciado Mario García Valdés, ex-rector de esta universidad y presidente municipal de la ciudad de San Luis Potosí, del ingeniero Jaime Valle Méndez y del licenciado Guillermo Delgado Robles, ex-rectores de esta universidad, de rectores y directores de instituciones de educación superior en el Estado de San Luis Potosí, directores de facultades y escuelas de derecho del interior de la República y miembros de ANFADE, del doctor Virgilio Escalante Silva, secretario general de la Unión de Asociaciones del Personal Académico, de presidentes de los organismos y cámaras empresariales en nuestro Estado, directores de medios de comunicación, ex-directores de esta universidad, profesores eméritos, profesores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, funcionarios universitarios, invitados y miembros de la comunidad universitaria, profesores y estudiantes universitarios, todos que nos acompañan esta tarde. Es para nosotros un honor contar con la presencia del doctor Máximo Carvajal Contreras, candidato a obtener el título de doctor honoris causa por esta máxima casa de estudios. Asimismo, contamos con la presencia del jurado de honor que dictaminó sobre la viabilidad de otorgar esta distinción y que agradecemos también su presencia. Del maestro Óscar Cuevas Murillo, presidente del jurado de honor, él es coordinador del Consejo Académico de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas y ex-director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Del licenciado Ricardo González Mendoza, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Del doctor Mauricio Alba Moreno, rector de la Universidad de Galilea de Aguascalientes. Del doctor Manuel Vidaurri Arechiga, secretario general y ex-director de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Del doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario general de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, AC-ANFADE. Y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Del doctor Carlos Hinojosa Cantú, director de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Del licenciado Ricardo Sánchez Márquez, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y es director de la Facultad de Derecho de la Universidad. Agradecemos mucho su presencia, pero agradecemos mucho también que hayan fungido como jurado de honor para testificar al Consejo Directivo la validez y el apoyo para decidir este doctorado honoris causa. Como siguiente punto de la orden del día, yo quiero solicitar a los miembros del Consejo Directivo Universitario que puedan conceder la palabra durante esta sesión al presidente del jurado de honor, quien ofrecerá una semblanza del doctor Máximo Carvajal Contreras. Asimismo, también solicitar su aprobación para que el doctor Máximo Carvajal Contreras realice su intervención en esta sesión. Si ustedes así lo consideran, favor de manifestarlo como se hace acostumbradamente. Muchas gracias. Queda autorizado que estas dos personas puedan hablar durante la sesión del Consejo Directivo. Invito a continuación al maestro Óscar Cuevas Murillo a subir a este escenario y hacer mención de dicha semblanza. Por favor. Gracias. 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 sus invitados, universitarios y amigos todos. Toda nuestra civilización, toda la historia de la humanidad reposa sobre la existencia individual a los fines de la comunidad. No hay vida humana que existe únicamente para sí misma. Toda vida existe al mismo tiempo para el mundo. Todo hombre, por ínfima que sea la participación que ocupe, colabora al fin de la civilización de la humanidad. Rudolf von Gering, el fin en el derecho. Hoy nos reúne en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario de la histórica Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con mucho la institución más importante de educación superior en el Estado y justamente cuando cumple 90 años de formar a las generaciones más pujantes y transformadoras de la realidad potosina y aún nacional. La acertada determinación de su Consejo Universitario para que la universidad le otorgue el más alto galardón a quien ha dedicado de manera incansable toda su vida al mejoramiento de la educación y la investigación del derecho, el doctorado honoris causa al doctor Máximo Carvajal Contreras. Este día debe ser tan histórico como la misma universidad que otorgue el galardón porque las autoridades universitarias encabezadas por su rector, arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, y toda la comunidad académica de la institución refrendan, una vez más, su firme compromiso de garantizar y fortalecer la excelencia académica, la investigación científica, tecnológica y humanística propia de las universidades públicas de México, al otorgar el doctorado honoris causa al doctor Máximo Carvajal Contreras, eminente jurista y humanista mexicano, reconocido plenamente por sus contribuciones al fortalecimiento e innovación de la enseñanza del derecho en México y en el mundo. El humanismo que sirve de soporte al trabajo intelectual del doctor Carvajal es el resultado de la impronta de su tiempo. En 1968, el doctor Máximo Carvajal Contreras obtiene su título de licenciado en Derecho. Luego es un profesionista a quien le toca ver de cerca y ser testigo del nacimiento de un México más democrático, pero también del afianzamiento de la autonomía de las universidades de México, de la que desde su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México es un defensor incansable. Como hombre de su tiempo, su obra es versátil y prolífera, que resulta difícil clasificarlo en una disciplina del derecho, sino hombre universal en el conocimiento jurídico. No podrían comprenderse las contribuciones del doctor Carvajal sin esos lazos de amor y solidaridad que lo atan a su familia y que al mismo tiempo le significan fortaleza de vida y trabajo. Somos testigos muchos de los que compartimos hoy este recinto de la siempre grata y necesaria presencia de su esposa, la señora Rosalinda Udave de Carvajal en todos los congresos de Anfade y Afeidal. Acertado es, pues, la asignación de tan significativo galardón, por lo que en mi carácter de presidente del jurado de honor enuncio la fructífera vida académica del doctor Máximo Carvajal Contreras, la que obra en el dictamen que, atinadamente, aprobara el Honorable Consejo Universitario. El doctor Máximo Carvajal Contreras es originario de Pichucalco, Chiapas. En la Universidad Nacional Autónoma de México cursó los estudios de licenciatura en Derecho, obteniendo en dos ocasiones la medalla Gabino Barreda, con la que la UNAM distingue a los estudiantes con el más alto promedio de su generación. Posteriormente realizó estudios de posgrado, cursando en esa misma institución la especialidad en finanzas públicas, la maestría en Derecho y el doctorado, recibiendo al concluir cada uno de los grados académicos superiores la mención honorífica Magna Cum Laude, que es la más alta distinción que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga a sus mejores estudiantes de posgrado. Cuenta con un diplomado en Seguridad Pública y Gobernabilidad, otorgado por la Facultad de Ciencias Políticas del UNAM, y ha participado en un número importante de cursos en materia de Derecho Fiscal, Legislación Aduanera, Exportaciones e Importaciones, Comercio Exterior, Amparo, entre otros. Ha recibido el nombramiento de profesor visitante de las Facultades de Derecho de las Universidades Autónomas de Tamaulipas, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas y Veracruzana, y ha participado en más de 190 congresos nacionales e internacionales, además de haber dictado más de 200 conferencias en América, Europa y Asia. Datos que son claro indicativo del alto nivel de preparación del doctor Máximo Carvajal Contreras y referente de una formación académica que le han merecido el reconocimiento como notable jurista mexicano. Su obra primordialmente se ha enfocado a la divulgación del derecho aduanero y del comercio exterior, aunque debe de distinguirse su interés por la historia y particularmente por el desarrollo del derecho como ciencia. Así, su experiencia laboral como director jurídico de aduanas ha quedado plasmado en dos obras de la que es autor, Derecho Aduanero y Tratados, Convenios Aduaneros y de Comercio Exterior. Asimismo, es coautor del libro Evolución del Derecho en América Latina, tomo 2 y tomo 3, además de haber publicado múltiples artículos jurídicos y contar con más de 30 colaboraciones en prólogos o prefacios de diversas obras y haber participado en diversas ocasiones como comentarista y o moderador en las presentaciones de diferentes libros. El compromiso del doctor Máximo Carvajal Contreras con su alma mater no sólo se ha manifestado en la cátedra desarrollada durante más de 40 años, desde 1971 hasta la fecha, siendo mentor de un sinnúmero de egresados y contribuyendo su ejemplo de disciplina y preparación y su mística de servicio, los pilares del reconocimiento a su actividad docente, que con el transcurso del tiempo dio vida al académico que pronto se distinguió por su incuestionable espíritu universitario y su vocación para participar en la vida política de su alma mater. Así fue como en la Universidad Nacional Autónoma de México ocupó los cargos de director de la Facultad de Derecho durante dos periodos, 1991-1995 y 1995-1999. Miembro del Consejo Universitario, dirigente del Frente Académico Universitario, miembro de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario y delegado al Congreso Universitario, desempeñándose como presidente de la Comisión de Honor y Justicia, presidente de la Comisión de Legislación e integrante de la Comisión Redactora del Estatuto del Personal Académico, entre otras responsabilidades universitarias. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de haber sido electo director de la misma, se ha desempeñado como presidente del Consejo Técnico, presidente del Consejo Editorial, presidente del Colegio de Directores de Seminarios, presidente del Consejo Asesor Externo y presidente del Consejo Interno del Postgrado, siendo su gestión como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más transformadoras de esa entidad académica. Así lo recuerdan sus alumnos y maestros de aquella época, y así se le reconoció en LUNAM, al imponer en fecha reciente su nombre a una de las aulas de dicha facultad, un merecido homenaje a una trayectoria que es ejemplo del verdadero espíritu universitario. Como hombre de trabajo y de servicio, el doctor Máximo Carvajal Contreras cuenta con una amplia trayectoria como servidor público, desempeñando, entre otras importantes cargos, el de administrador de aduanas, director jurídico de aduanas, oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, director general jurídico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Asociación Civil, además de haber sido funcionario del Issste, del Infonavit, de la Conasupo y del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Actualmente forma parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la que ha sido cuarto visitador y director general de proyectos especiales, ocupando a la fecha el cargo de director general de quejas y orientación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El reglamento para el otorgamiento del título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí determina que tan alto reconocimiento debe concederse a aquellas personas que además de contar con un reconocido prestigio, se haya destacado por sus contribuciones a la educación, la ciencia y el arte en los ámbitos nacional e internacional. En este orden de ideas, los datos antes expuestos sobre la formación, el desarrollo académico, las aportaciones universitarias y la trayectoria profesional del doctor Carvajal Contreras avalan en forma suficiente un prestigio que le distingue y le es ampliamente reconocido. Más, su principal contribución a la academia universitaria la constituye su encomiable y permanente propósito de vida como impulsor de la educación jurídica de calidad y precursor del marco normativo e institucional que ha sido el soporte de todas y cada una de las instituciones por él creadas y o fortalecidos con tan noble fin. Esa tarea la inicia durante su gestión como director de la Facultad de Derecho de la UNAM cuando en el año de 1994 es electo presidente de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica Asociación Civil, ANFADE dando la pauta a su inquebrantable propósito de contribuir de manera decisiva en la mejora de la educación jurídica de México y fomentar la unión permanente de las escuelas, facultades e institutos que imparten la licenciatura en derecho haciendo de ANFADE un organismo garante e impulsor de una educación de calidad a través de acuerdos colegiados entre sus asociados enfocados a la actualización de los planes y programas de estudio a la vigencia del Estado de Derecho a la preservación de la libertad de cátedra e investigación y a la pluralidad ideológica como resultado del libre examen y discusión de las ideas hoy forman parte de ANFADE más de 160 escuelas y facultades de derecho públicas y privadas del país integradas en 11 circunscripciones regionales que cada año y en asamblea toman los acuerdos necesarios para preservar la calidad pertinencia actualidad de sus programas educativos siendo evidente el trabajo colegiado que se realiza entre los integrantes de las circunscripciones y en general entre todas las asocias entre todos los asociados de ANFADE evidencia de ello somos los integrantes de este jurado que representamos a universidades públicas y privadas de los estados de Aguascalientes Guanajuato Jalisco Tamaulipas y Zacatecas así como de esta entidad ello solo ha sido posible bajo el liderazgo y dirección del doctor Máximo Carvajal Contreras quien a través del trabajo continuo la perseverancia y la dedicación ha logrado preservar la unidad de las más importantes escuelas y facultades de derecho del país compromiso que le ha sido reconocido al continuar desde hace 19 años como presidente de ANFADE así lo demuestra el haber sido reelecto en cuatro ocasiones consecutivas la visión y el propósito del doctor Máximo Carvajal Contreras por impulsar la educación jurídica de calidad no se limitó a nuestras fronteras él sabía que nuestro sistema jurídico y el tema de la enseñanza del derecho y su problemática eran afín en toda Latinoamérica por lo que llevó su ideal de una vinculación de cooperación y colaboración permanente entre las facultades escuelas e institutos de derecho y el Caribe tendiente a consolidar a un organismo en común que represente a las entidades de la región este propósito se hizo realidad con la creación en el año de 1998 de la Asociación de Facultades Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina a FEIDAL de la que forman parte escuelas facultades e institutos de derecho de Argentina Bolivia Colombia Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua y Perú que en asambleas anuales acuerdan las acciones necesarias para formar profesionales del derecho con calidad bajo una perspectiva globalizada y pertinente con la problemática de justicia social latinoamericana empresa que en su origen parecía difícil de lograr y que hoy anualmente reúne a más de 80 delegados representantes de las instituciones miembros de la FEIDAL organismo que también preside desde su nacimiento el doctor Máximo Carvajal Contreras y que como hace dos años afirmó un académico de Perú en la décimo tercera asamblea de la FEIDAL en la Universidad de Concepción Chile de no haber sido electo el doctor Carvajal Contreras como presidente de la FEIDAL en el año de 1999 en Bogotá Colombia este organismo ya no existiría mérito que le ha sido reconocido al haber sido reelecto en tres periodos consecutivos como líder de esta asociación que ha hecho trascender al ámbito internacional su contribución en favor de una educación jurídica sustentada en los principios de calidad pertinencia e integración latinoamericana y cuyos resultados son también visibles entre los convenios de colaboración académica y de movilidad docente y estudiantil que permanentemente se están suscribiendo entre sus asociados al constituirse la asociación nacional de facultades escuelas departamentos de derecho institutos de investigación jurídica asociación civil anfade se consideró en sus objetivos establecer los procedimientos para la acreditación de las instituciones de educación superior de carácter jurídico mexicanas y es así como en el año 2003 a iniciativa del doctor máximo Carvajal Contreras se propone y aprueba la creación de un organismo facultado para evaluar y acreditar la calidad y pertinencia de los programas académicos de las instituciones de educación superior que imparten estudios en derecho conforme a los estándares de calidad nacionales e internacionales impulsando la creación de una comisión que estableció los parámetros indicadores y requisitos esenciales para obtener la acreditación del programa educativo proyecto proyecto que se vio cristalizado en el año 2006 mediante el reconocimiento que dio el consejo para la acreditación de la educación superior asociación civil copaes al organismo que surgió de este proyecto denominado consejo nacional para la acreditación de la educación superior en derecho asociación civil confede el que a la fecha ha otorgado la acreditación del programa educativo de más de 55 escuelas y facultades de derecho públicas y privadas del país entre estas la facultad de derecho de la universidad autónoma de san luis potosí y que merecidamente preside el doctor máximo carvajal contreras como generador e impulsor de tan importante logro iniciativa que trasladó al ámbito internacional al promover la creación de un organismo acreditador de los programas educativos de las instituciones superiores de derecho de américa latina y el caribe como nuevo paradigma de evaluación internacional de instituciones programas currículos docentes y estudiantes y como resultado de tres asambleas de la FEIDAL en santiago de chile 2007 mérida yucatán méxico 2008 y managua nicaragua 2009 se crea el instituto internacional de acreditación del derecho asociación civil IDEA en el año 2009 siendo electo como su presidente el doctor máximo carvajal contreras en reconocimiento a su visión y perseverancia por la constitución de un organismo acreditador de la educación jurídica de calidad reafirmando su interés por contribuir a una mejor enseñanza del derecho no sólo de méxico sino también de latinoamérica afirmaba el gran científico albert einstein en lugar de ser un hombre exitoso busca ser un hombre valioso lo demás llegará naturalmente así la trayectoria y compromiso del doctor carvajal por impulsar la calidad de la educación jurídica tanto de méxico como de latinoamérica ha hecho de él un juriste y académico sumamente valioso virtudes que le han sido ampliamente reconocidas como se da cuenta en las siguientes líneas el doctor máximo carvajal contreras ha sido galardonado con más de 400 distinciones que se plasman en reconocimientos diplomas condecoraciones y medallas entre las que destacan las otorgadas por la presidencia de la república el instituto mexicano de cultura el colegio de profesores de la facultad de derecho de la unam la academia mexicana de derecho procesal del trabajo la federación nacional de colegios de abogados la academia mexicana de ciencias políticas y sociales y el museo nacional de antropología e historia entre otras instituciones ampliamente reconocidas por su prestigio y seriedad universidades del país le han otorgado el título de doctor honoris causa específicamente la universidad autónoma de chiapas la universidad galilea de aguascalientes la universidad de alica de nayarit y la universidad lazayista benavente de guanajuato el reconocimiento como educador y jurista ha sido motivo para que su nombre se haya impuesto a diversas a diversos espacios académicos de importantes universidades del país así llevan el nombre de doctor máximo carvajal contreras el centro de investigaciones jurídicas de la universidad autónoma de tamaulipas campus tampico además de la unidad de investigación y posgrado de la universidad autónoma de sinaloa plantel mazatlán la unam recientemente se unió a estos homenajes imponiendo su nombre a una de sus aulas la biblioteca del palacio de justicia de chiapas su tierra natal también lleva su nombre la universidad autónoma de ciudad juárez y el centro universitario de la costa sur de la universidad de guadalajara cuentan con cátedras patrimoniales en derecho que llevan el nombre del doctor máximo carvajal contreras ha sido declarado huésped y visitante distinguido por varias ciudades del extranjero antigua guatemala tunja colombia santiago de guayaquil ecuador managua nicaragua cartagena de indias colombia concepción chile y tuxo arizona además de 14 municipios en el país boca del río veracruz jalapa veracruz san cristobo de las casas chapas puebla puebla córdoba veracruz guanajuato guanajuato morelia michoacán villahermosa tabasco tlaxcala tlaxcala guadalajara jalisco san luis potosí san luis potosí mazatlán sinaloa ciudad victoria tamaulipas y ciudad juárez chihuahua la facultad de derecho abogado ponciano arriaga leija de la universidad autónoma de san luis potosí le entregó hace un año y medio el reconocimiento cátedra prima de leyes licenciado ponciano arriaga como argumento final resulta imperiosa la mención de que conocer una semblanza de vida como la descrita y más cuando uno se encuentra frente a una personalidad como la del doctor máximo carvajal contreras no resulta difícil comprender los alcances de la voluntad el tesón y el esfuerzo sostenidos que le han permitido construir esta gran obra que también es resultado de la fortaleza de carácter que siempre le he identificado y que además de representarle una postura personal es la virtud que le ha permitido mantenerse firme y leal a sus propias convicciones y principios aunque quienes le conocen bien saben que dentro de esa personalidad inquebrantable y esa imagen de incuestionable autoridad existe un ser humano de incomparable nobleza y generosidad por lo expuesto y de conformidad con el artículo quinto del reglamento para el otorgamiento del título doctor honoris causa en cita resolvimos una vez que se analizaron y estudiaron detenidamente los méritos del candidato resultado de su trayectoria como académico y directivo universitario de su directriz e incuestionable interés por el fortalecimiento de la educación jurídica y calidad de México y Latinoamérica que le ha sido reconocida nacional e internacionalmente y por su desempeño siempre responsable e íntegro como servidor público y por su invaluable y enriquecedor rectoría como líder de Anfadia Fidal que el doctor Máximo Carvajal Contreras era merecedor de recibir por parte de esta alma mater la más alta distinción que ella confiere y en consecuencia resolvimos favorablemente y por unanimidad la propuesta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para otorgarle el reconocimiento de mérito de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Mauricio Alba Moreno rector de la Universidad Cali de Aguascalientes doctor Manuel Vidaurria Arechiga secretario general de la Universidad Autónoma de Guanajuato doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos profesor de la Universidad de Guadalajari secretario general de Anfade doctor Carlos Hinojosa Cantú director de la Universidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas magistrado Ricardo Sánchez Márquez magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí muchas gracias en buena hora doctor Máximo Carvajal Contaderas a quien considero mi amigo muchas gracias a continuación el arquitecto Manuel Fermín Villarrubio presidente del honorable consejo directivo universitario dirigirá un mensaje distinguidos miembros del honorable consejo directivo universitario señores integrantes del honorable junta suprema de gobierno distinguidos invitados que el día de hoy nos acompañan si por solo un momento pudiésemos imaginar una sociedad moderna en la que no existieran médicos ingenieros abogados químicos literatos historiadores filósofos y todos aquellos profesionistas que egresados de la universidad llegan por diversas vías a ponerse al servicio de la sociedad entonces de inmediato nos daríamos cuenta de la imperiosa necesidad de la existencia de una institución que acompañando al Estado socialmente funcione como la más poderosa promotora de la generación conservación y transmisión de conocimientos entonces nos percatamos de que su influencia es tal que nos resulta inconcebible una sociedad un país un mundo humano sin universidad con esta reflexión el ingeniero José Antonio Padilla asegura primer doctorado honoris causa de esta institución inicia su tratado universidad génesis y evolución obra editada por esta casa de estudios y es que nos sentimos honrados en investir en esta ceremonia solemne al nuestro decimo primer doctor honoris causa en la persona del doctor Máximo Carvajal Contreras sesión que llevamos a cabo en el marco de los festejos del 90 aniversario de la autonomía de esta universidad por ser un hombre que en cada momento de su distinguida trayectoria enaltece los nobles principios de la vida universitaria cuando las universidades surgen en la Europa medieval del siglo XIII emergen en el contexto de un mundo cambiante en donde la posibilidad del conocimiento y la cultura era un beneficio reservado para los monarcas y las clases privilegiadas los descubrimientos las técnicas la historia y la ciencia misma se encontraban en claustros y abadías en donde al mismo tiempo resultaba imposible la libertad la pluralidad la discusión de las ideas y mucho menos las capacidades de innovar y de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y armoniosa es entonces cuando los intelectuales de la época generan un movimiento cultural que identifica con claridad la necesidad de preservar los conocimientos de la humanidad para transmitirlo a las siguientes generaciones concibieron así la necesidad de contar con una institución en la cual la sociedad en su conjunto depositar ese conocimiento y cumpliera con la misión de formar ciudadanos de esta forma la universidad comienza su tarea académica y para cumplirla con éxito fue necesario evolucionar a través de los siglos para dotarla de una capacidad crítica que le permitiera asimilar todas las corrientes de pensamiento género o religión bajo estos principios somos conscientes de la responsabilidad que los pueblos nos confieren y de nosotros esperan una tarea formadora de personas con calidad pertinencia y ética las familias depositan en nosotros sus esperanzas sus sueños e ideales para que a partir del conocimiento sus hijos puedan acceder a mejores niveles de desarrollo y por lo tanto impulsen también el crecimiento de nuestro estado y nuestro entorno el conocimiento y la cultura tienen un valor en el interior del sistema social de un país el saber es el motor y la materia prima de desarrollo social civil y científico de cualquier país y la universidad es el lugar principal de su creación nuestros estudiantes son sujetos activos en la sociedad en la medida que seamos capaces de formarlos con estándares de calidad contribuiremos a nuestro propio desarrollo la universidad en palabras del maestro Raúl Carrancá es el único baluarte de la incondicionada libertad para la expresión de las ideas es el espacio que se construye en la pluralidad la igualdad la tolerancia y el respeto esta noble misión de la cual nos enorgullecemos no puede concebirse si en su trayecto no se rebustece con la participación de todos los sectores de la sociedad por ello la universidad encuentra sus raíces más profundas en todos los espacios que la vida académica es capaz de alcanzar es así que instituciones como esta se convierten en un aliado permanente del desarrollo social y del crecimiento cultural y humano entendemos a nuestro entorno como un mundo globalizado que requiere aprender constantemente la capacidad de asimilar nuevos conocimientos la posibilidad de innovar el diseño de esquemas de vanguardia y la investigación de frontera demandan de un trabajo colegiado participativo y constante de actores que acompañen a las instituciones en su crecimiento y desarrollo para mejorarla y conducirla a los niveles de excelencia que de nosotros esperan la universidad debe erigirse en el lugar privilegiado desde el cual se impulsen las potencialidades humanas así como el baluarte que vigile que cada persona pueda desarrollar cabalmente sus potencialidades en aras de una comunidad más justa donde predomina el trato equitativo y respetuoso en ella en ella se descubre lo humanamente valioso en el otro para renovar la sociedad la educación universitaria es esencialmente humanista porque coloca en el centro de su actividad al hombre mismo es de esta forma que la universidad autónoma de san luis potosí ha consolidado una cultura del reconocimiento entregamos anualmente el premio nacional a la investigación científica y tecnológica los alumnos de excelencia de esta universidad son reconocidos destacamos la labor académica de nuestros profesores a través del nombramiento de profesores eméritos entre otras modalidades que permiten dar testimonio de la trascendencia de la actividad académica en la figura de los doctores honoris causa la institución reconoce el prestigio y destacadas contribuciones a la educación la ciencia y la cultura en el ámbito nacional e internacional constituyendo un motivo de honor tenerlos entre nuestros doctorados es la más alta distinción que esta casa de estudios otorga sin embargo no representa solo un acto solemne que deje un testimonio de relevancia investir un doctor honoris causa es la manera en que el laureado establece un vínculo indisoluble y perene con la universidad la institución celebra la entrega del grado honorífico a un estudioso del derecho que ha entregado toda su energía su pasión su esfuerzo y su vida a la consolidación de una educación jurídica de calidad doctor máximo carvajal agradecemos su acompañamiento permanente su atinado consejo y su solidaridad hacia esta universidad no habré de referirme a los detalles de los méritos que sustentaron su postulación la favorable determinación del jurado y la aprobación del honorable consejo directivo universitario para esta distinción porque han quedado de manifiesto en la asemblancia realizada por el maestro Oscar Cuevas Murillo presidente del jurado pero es importante destacar el valor intrínseco de su actividad que lo convierte en uno de los juristas más connotados de nuestro país como hemos podido escuchar el doctor máximo carvajal ha ocupado cargos muy importantes en la función pública pero en todo momento ha buscado trascender en cada uno de ellos los principios los principios abrevados en la universidad lo convierten en una persona que es capaz de construir integrar y habilitar grupos de trabajo que los caracteriza su integridad su vocación de servicio y la búsqueda del bien común puedo reconocer nuestro laureado a una persona que de forma permanente vincula todos los espacios en los que participa esta vocación lo llevó a constituir la asociación nacional de facultades y escuelas de derecho una academia que ha permitido la unión de esfuerzos para elevar la calidad de la enseñanza de los abogados en el país y en donde logró consolidar el aprendizaje de los derechos humanos en todas sus universidades asociadas prueba de ello es que hoy nos acompañan directivos y estudiantes de universidades públicas y privadas de Jalisco Aguascalientes Zacatecas Tamaulipas Guanajuato San Luis Potosí entre otros estados su preocupación por esta labor de vinculación también lo lleva a presidir la asociación de facultades escuelas e institutos de derecho de América Latina convencido de que los procesos de excelencia sólo pueden darse en un marco de colaboración internacional ante las exigencias de la sociedad global en este mismo escenario y atendiendo a la necesidad de consolidar una educación jurídica de calidad ha sido un firme impulsor de los procesos de evaluación y acreditación externa la sociedad actual se encuentra inmersa en un mundo convulsionado en donde adquieren relevancia a los buenos ejemplos aspiramos a una comunidad que sea capaz de otorgar una adecuada respuesta a los retos que frente a sí se tiene para eliminar las brechas sociales económicas y culturales donde se promueva el desarrollo y el bien común una sociedad que consiente de sus desafíos se alimente de esperanzas y trabaje arduamente en el diseño de estrategias que posibiliten mejores niveles de vida la tarea académica representa esa ventana de esperanza y es la que hace posible un auténtico cambio en la sociedad por ello le reconocemos son indudables sus méritos académicos y profesionales pero más aún los valores primordiales como su profesionalismo su capacidad de trabajo y calidad humana que le han permitido consolidar además de un sólido prestigio un liderazgo auténtico que emana del gran aprecio que tiene y que obtiene en cada uno de estos espacios son estos méritos los que motivaron a que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lo reciba en su claustro de doctores lo integran a esta universidad una institución que con más de 154 años de historia celebra este año su 90 aniversario de autonomía y hoy desea brindar esta merecida distinción como un testimonio de gratitud que permanezca para las nuevas generaciones esta universidad es ahora también su casa doctor Carvajal reciba la afiliación a esta gran institución muchas gracias enhorabuena siempre autónoma por mi patria ducare gracias a esta gran institución gracias gracias a esta gran institución pasar al frente del estrado para recibir de manos del señor arquitecto Manuel Fermín Villarrubio el título de doctor honoris causa que le otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que a la letra dice, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por acuerdo de su honorable consejo directivo universitario de fecha 28 de agosto de 2013, otorga el título de doctor honoris causa al jurista Máximo Carvajal Conteras, a quien la institución honra por sus excepcionales méritos académicos y sus contribuciones al derecho en el ámbito nacional e internacional. Lo distingue también por su compromiso con la educación jurídica y política de calidad, así como con la defensa de los derechos humanos. Su trayectoria académica y social, su impulso a la formación de profesionistas de alto nivel y su vinculación con el sector educativo lo han convertido en un referente internacional tanto para las generaciones actuales como para las futuras. San Luis Potosí, San Luis Potosí, 11 de octubre de 2013. Atentamente, siempre autónoma por mi parte, educare el rector, arquitecto Manuel Fermín Villarrubio y su servidor, secretario general David P. Ganiño. Además, se hace entrega la venera de la institución. Gracias. 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 Invito a nuestro doctor honoris causa, Máximo Carvajal Contreras, dirigir un mensaje a la comunidad universitaria universitaria. Gracias. 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 Muy buenas noches tengan todos ustedes. La verdad que esta es una carga emocional que se las deseo a muchos, pero no deja de ser una carga fuerte, el poder hablar ante un auditorio pletórico de grandes personalidades, de grandes maestros y de muy queridos y compañeros estudiantes. Saludo desde este Centro Cultural Universitario Bicentenario, desde luego al señor rector, el maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villar Rubio, dignísimo y muy dignísimo rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad aquí presentes, de igual manera a su Consejo Directivo Universitario. Muchísimas gracias a ustedes por esta extraordinaria distinción. De igual manera, al señor licenciado David Vega Niño, Secretario General de esta Alma Mater. Con gran cariño y afecto, con un gran reconocimiento porque esté presente a mi paisana y amiga, que la hice que hoy hiciera una cátedra magistral muy rápida, pero no por eso muy extraordinaria. Margarita Beatriz Luna Ramos, muchas gracias, señora ministra, por estar con nosotros. Motivo también de gran satisfacción, y se lo dije personalmente y hoy lo digo en público, la presencia de la doctora María Luisa Ramos Segura, Presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal. Le da a usted todo el realce con su presencia, doctora, a este evento. Muchas gracias. A mi querido amigo, el director de la Facultad de Derecho de esta institución tan noble y tan prestigiada, Fernando Sánchez Lárraga. Gracias, Fernando. Al director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Huasteca de esta Universidad, El Lisiado Roberto Llamas. Gracias, Roberto. Gracias. Desde luego, al jurado calificador aquí presente, mis queridos amigos de las instituciones hermanas de ANFADE y de AFEIDAL. Muchas gracias a los siete que han sido quienes han dictaminado inmerecidamente este honor que hoy recibo. Muchas gracias a ustedes. Saludo con admiración al señor magistrado Álvaro Euguía Romero, presidente del Consejo de la Judicatura y del Honorable Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad federativa. De igual manera, al presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, el diputado Fernando Pérez Espinosa. Muchas gracias. A los señores rectores de esta universidad que hoy nos acompañan. A los magistrados y funcionarios federales y estatales, al magistrado Ricardo Sánchez Márquez, al Honorable Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho, a los directores y representantes de las entidades académicas de la ANFADE. Gracias por venir de tan lejos y estar aquí presentes. A mi amigo de toda la vida que vino de la Ciudad de México para estar con nosotros esta tarde, el doctor Armando Soto Flores. Gracias, Armando. Al maestro Robles Ibarria, rector de la Universidad Enrique Díaz de León de Guadalajara y a su honorable familia aquí presente. A los maestros eméritos de esta institución de educación superior. A los representantes de las asociaciones, barras y colegios de abogados en San Luis Potosí. A los invitados especiales. A los miembros de los medios de comunicación social que han estado cubriendo este magno evento. A los estimados maestros y, fundamentalmente, a los queridísimos alumnos que de diversas entidades federativas hoy están presentes. Señoras y señores, amigos todos. Hay en medio de nuestra sociedad una clase desvalida, menesterosa, pobre y abandonada a sí mismo. Esta clase está en las entrañas de nuestra sociedad. Es la clase más numerosa. Es nuestro pueblo. Es nuestra sociedad misma. Ponciano Arriaga, en la exposición de motivos del proyecto de ley para crear la Procuraduría de Pobres. Con profundo agradecimiento, deseo que mis primeras palabras sean dirigidas al señor rector Manuel Villarrubio. Por haber impulsado a que se me otorgue este doctorado honoris causa. De igual manera, a los miembros del Consejo Directivo Universitario. Y, desde luego, a quien concibió la idea, el director de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, maestro Fernando Sánchez Lárraga. Así como a los que contribuyeron a la realización de este hermosísimo evento. Este sentimiento de gratitud son compartidos por parte de mi familia. Los que están aquí presentes, porque no todos pudieron acompañarnos. Mi esposa Rosalinda, mis hijos Rosalinda, Jorge Luis y Marcela. Mis nietos Sebastián, María José, Máximo e Isabela. Aclaro que faltaron tres hijos y cuatro nietos más. Al recibir el máximo galardón que una universidad atorga a quienes no son sus egresados, manifiesto con sencillez, pero con cariño, que lo acepto como uno de los más importantes tesoro que la vida generosa me ha prodigado. Que me siento profundamente emocionado con tan inmerecida distinción, la cual me compromete con esta comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a seguir luchando por lo más noble que tiene el ser humano. Enseñar, transmitir el conocimiento, comunicar lo que el intelecto del maestro ha podido guardar como un acervo de conocimientos y de experiencias a lo largo de su vida. La lista de personajes que han recibido con anterioridad este honor, fíjense ustedes, tres premios Nobeles, dos escritores consagrados, un fundador de instituciones educativas, un jurista ex-rector de la UNAM, un laureado escultor, un impulsor de las ciencias y un académico internacional del diseño. Son para mí personas, ellas, que me van a estimular y que me van a obligar a tratar de estar a la altura de su vida y de su trayectoria. Estén ustedes seguros, querido auditorio, queridas autoridades universitarias, que en mi actuar cotidiano honraré a esta añeja universidad, una de las más importantes de México, por el altísimo honor que hoy me confiere. Permítanme, señor rector, con la venia de usted, rendir pleitesía a uno de los hombres más lúcidos de México del siglo XIX, y por qué no decirlo, del siglo XX y del siglo XXI, potosino, el abogado ponciano Arriaga Lieja, ilustre potosino, héroe epónimo, que como los antiguos arcontes de la Grecia clásica, confería nombre al año en que actuaban. Así, Ponciano Arriaga ha dado su ilustre nombre a la facultad de derecho de esta noble institución universitaria, pero no por un año, sino por todos los años del actuar. Ponciano Arriaga es el padre de la Procuraduría de los Pobres, el más antiguo antecedente mexicano de lo que actualmente es el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Padre conscripto que como diputado forjó la Constitución de 1857, al haberla redactado y deliberado en el Congreso Constituyente, hombre de la Reforma, defendió con denuedo los principios que dan a las personas humanas razón y ser de su existencia, libertad, igualdad, democracia, propiedad, confusión social, dignidad como eje rector de los demás derechos fundamentales y presupuesto básico para el desarrollo de la humanidad. Eso fue y eso es Ponciano Arriaga para los mexicanos de ayer, de hoy y de siempre. Permítanme también mencionar la génesis de los estudios universitarios en nuestro país. Soy universitario y quiero hoy traer a la mente de todos nosotros el inicio de los estudios universitarios en nuestro país. La génesis histórica nos narra que la primera petición que se hace, que se solicita para que haya un colegio para los niños de los caciques y de los señores en la Nueva España, es la petición de Rodrigo de Albornoz del 15 de diciembre de 1525. La intervención del Ayuntamiento de la Ciudad de México del 29 de abril de 1539 ante el Virrey para la creación de una universidad. El nombramiento del arcediano don Juan Negrete como primer maestro de la universidad sin que éste existiera el 9 de mayo de 1540. La carta del Cabildo Municipal pidiendo por segunda vez la creación de la universidad del 19 de diciembre de 1542. También es válido, y permítanme hacerlo, mencionar los colegios de estudio que se dirigieron en México antes que la universidad. Los franciscanos fundaron el Colegio de Santa Cruz en Santiago Tlaltelolco un 6 de enero de 1536. Ahí se impartieron cátedras. Sagún, ahí, hizo los códices memorables, el de Madrid y el Florentino y la historia de las cosas de la Nueva España. Después en el convento franciscano de la Ciudad de México, el de Xochimilco y el de Tulancingo. Los dominicos formaron el estudio en el convento de la Ciudad de México, donde organizado como estudio general, se enseñaba artes y teología. También los estudios de los conventos de Puebla, Oaxaca, Yanguitlán y Coyoacán. Los agustinos también contribuyeron en la formación académica con el convento de San Juan Bautista en Teripetío, el cual a partir de 1541 fue Colegio de Estudios Mayores de Arte y Teología. También el Colegio de En el Nombre de Jesús, fundado en 1540 por Don Vasco de Quiroga y el Colegio de San Nicolás de Michoacán, antecedente de la Universidad Nicolaita de ese estado. El Cabildo Municipal de México organizó un colegio más, el de San Juan de Letrán, el 23 de mayo de 1547, inaugurado el 24 de junio de esa misma anualidad. Veamos ahora cuáles son directamente las fuentes que crean y solicitan como antecedentes directos la Cédula Real de Toro que crea los estudios universitarios en México. El primero, el del arzobispo primado de este país, de la Nueva España, Fray Juan de Sumárraga, en donde el 13 de noviembre de 1536 pide al Rey de España que se cree un estudio general invocando razones morales y razones intelectuales. El del propio Virrey, Don Antonio de Mendoza, de 1539, y el otro del 13 de enero de 1543, donde escribe pidiéndole al Rey que hubiera una universidad de todas las ciencias para que los naturales y los hijos de españoles fuesen instruidos. Así como la estupenda gestión de dos procuradores que manda el Ayuntamiento de México, Gonzalo López y Alonso Villanueva, quienes procuran con el Rey que haya en esta Nueva España, en este nuestro México actual, una educación tanto para los indígenas como para los españoles. Posteriormente, en marzo de 1550, varios frailes dominicos solicitan al Rey la creación de un estudio general, el prior del convento de Santo Domingo, Fray Domingo de Santa María, Fray Pedro Delgado, Fray Andrés de Moguer y Fray Jordán de Bustillos. Estos son los antecedentes más directos. La insignia Universidad de México tiene su origen en la Real Provisión del 21 de septiembre de 1551, piedra miliar y fundamento jurídico en la larga vida de esta noble institución. La Cédula Real de Toro, expedida por Carlos V, firmada por el Príncipe Felipe, refrendada por Juan de Zámano como secretario, le otorga privilegios y franquicias, libertades y exenciones, semejantes a la de la Universidad de Salamanca, sólo con algunas restricciones. La Universidad Real de México es creada como un estudio general y una universidad. Permítanme, para mayor claridad, mencionar qué es lo uno y qué es lo otro. Un estudio es la escuela donde se imparte docencia en las facultades tradicionales. Una universidad es la conformación de un cuerpo colegiado de maestros y estudiantes que gobernará las facultades y podrá otorgar grados de bachiller, licenciado y doctor. Una universidad es una corporación aprobada por la autoridad. La unión de estudio con universidad se denominó estudio general. Eso es lo que se creó en México. El 25 de enero de 1553 se inaugura formalmente la Real Universidad de México. Por ser el día de la conversión de San Pablo, se puso bajo la advocación de este santo. El primer alumno en matricularse fue el padre Juan González, en la Cátedra de Teología. El primer rector nombrado fue el doctor Antonio Rodríguez de Quesada, oidor de la Real Audiencia. Como catedráticos se designaron, nada más y nada menos, a don Fray Alonso de la Veracruz, en la Cátedra de Sagrada Escritura. Al doctor don Pedro Morones, por la Cátedra de Cánones o Decretales. Al doctor don Francisco Cervantes de Salazar, en la Cátedra de Retórica. Al licenciado don Bartolomé de Frías y Albornoz, para la Cátedra de Leyes e Instituta. Al fraile don Pedro de la Peña, en la Cátedra de Teología. Al doctor don Bartolomé de Melgarejo, en la Cátedra de Decreto. Al doctor don Juan García, para la Cátedra de Artes. Y al bachiller don Blas de Bustamante, en la Cátedra de Gramática. Los cursos se iniciaron el 3 de junio del mismo año 1553. Habiendo pronunciado en el acto inaugural Francisco Cervantes de Salazar, una oración en latín, frente al virrey don Luis de Velasco, los oidores, los miembros del Cabildo y otras personalidades. De todo lo anterior, da fe, pública, el notario apostólico Esteban del Portillo, quien posteriormente sería el primer secretario de la naciente Universidad Mexicana. A partir de esta fecha, podemos afirmar válidamente que la Real Universidad de San Pablo de México cumple con la segunda partida, título 31, ley primera de la monumental obra, las siete partidas del rey Alfonso X el Sabio, la cual define a un estudio como, abro comillas, ayuntamiento de maestros, de escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad de entendimiento, de aprender los saberes. Hasta aquí la cita. En consecuencia lógica, el 5 de junio de 1553, se leyó la primera cátedra de cánones o decretales por el doctor Pedro Morones, fiscal de la Real Audiencia. El temario de esta materia comprendía cinco libros con las principales discusiones y reescriptos de los papas, desde Alejandro III hasta Gregorio IX, quien la recopiló y publicó en el año de 1230. El mismo 5 de junio, pero a la hora canónica de víspera, el doctor Bartolomé Melgarejo impartió la cátedra de decreto. Esta asignatura es la recopilación de varios cánones de diversos concilios, decretos de papas, sentencias de santos padres de la Iglesia, leyes civiles y capitulares de los reyes de Francia, escritos por Pedro Gracián Monacho en el año de 1151. El viernes 10 de junio de ese mismo año, Fray Alonso de la Veracruz, este sabio varón, comenzó a dictar la cátedra de sagradas escrituras leyendo las epístolas de San Pablo. El viernes 5 de junio, Fray Alonso, perdón, posteriormente, el 12 de julio de 1553, a la hora canónica de prima, Bartolomé de Frías y Albornoz, leyó la cátedra de leyes e instituta. El contenido de la materia se integraba por el estudio del digesto, la enforciada, código e instituta. Posteriormente, el 21 de julio del mismo año 1553, se celebra el primer claustro pleno o junta de doctores, maestros y conciliarios. En 1569, la asignatura prima de leyes e instituta se divide en dos cátedras, una de leyes, otra de institutas y se agrega posteriormente una tercera, la de código. Las tres formarían las materias originales de la facultad de leyes. Vale la pena recordar recordar que a Frías de Albornoz se le otorga el grado de maestro en octubre de 1553 y el 30 de enero de 1554, el de doctor, siendo el primero en recibirlo por esta universidad real. El Papa Clemente VII, a partir del 7 de octubre de 1595, declara a esta real universidad como pontificia. Dicha bula, por razones desconocidas, es detenida por el Consejo de Indias. Su existencia se conoce en la Nueva España hasta 1596 y se inscribe en el libro de claustros el 5 de julio de 1597. Por lo tanto, sabemos que la Universidad Mexicana nació real, como dice su escudo, de Manu Regia Condita, es decir, desde su fundación es por mano real, obteniendo varios años después la bula papal para convertirla en pontificia. La Universidad Novo Hispana Mexicana tiene como importancia histórica la de haber sido la primera del continente americano. De sus aulas egresaron 29,882 bachilleres, 1,162 doctores. Durante la colonia fue el centro de vida académica, cultural e intelectual de México. Permítame, señor rector, traer agua a mi molino como abogado que soy. Virgilio, en su obra Eneida, dice, por uno sólo conoce a los demás y por la facultad de Derecho, por los estudios de jurisprudencia, conocemos a las universidades. Permítanme fundamentar este acerto. Al inaugurarse los cursos de la Real Universidad el 5 de junio de 1553, dos cátedras impartidas son de derecho canónico y una de derecho civil. De las siete columnas con que se establece la universidad, según Bernardo de la Plaza IAM, tres son de estudios jurídicos, cánones o decretales, decreto y la de leyes e institutas. Es por eso que la existencia de los estudios de derecho han corrido en forma paralelos a los de la Universidad de México. Esta universidad en tres ocasiones ha sido suspendida, ha sido clausurada. Una, el 19 de octubre de 1833, otra, el 17 de noviembre de 1857 y por último la del 30 de noviembre de 1865. Sin embargo, la Escuela Nacional de Jurisprudencia nunca cerró sus puertas. Ha sido el hilo conductor, el eslabón que ha permitido a los estudios universitarios tener una continuidad desde 1553 hasta la fecha. Por eso, con orgullo puedo decir que en 460 años no se ha dejado de enseñar derecho en las aulas universitarias. Primero en la real, después en la real y pontificia y posteriormente en muchas universidades surgidas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Me he atrevido a mencionar que la Universidad Mexicana fue la primera del continente americano. Voy a fundar y motivar, como decimos los abogados, este acerto que menciono. De las 23 universidades fundadas en América durante la época colonial, tres se disputan el privilegio de ser la más antigua, la de Santo Domingo, República Dominicana, la de San Marcos de Lima, Perú y la nuestra. Analicemos cada una de estas universidades. La de Santo Domingo de la Isla Española, hoy República Dominicana, funda su antigüedad en la Bula del Papa Paulo III, denominada In Apostulatus Culmine, del 28 de octubre de 1538, solicitada por los dominicos para crear la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La Bula es inexistente y tiene grandes defectos. La Bula carece del pase regio, institución que desde el siglo XIII exigía que cualquier Bula o breves pontificios debería contar con la confirmación real para tener en España primero y después de finales del siglo XV en sus colonias americanas validez legal. Las bulas alejandrinas de 1493 así lo establecieron. La Universidad de Santo Domingo no tuvo real cédula fundacional sino hasta el 23 de febrero de 1558 que se le otorga a la Universidad de Santiago de La Paz al cuidado de los jesuitas. Hasta la fecha se desconoce el original de lo que se ha llamado la mítica Bula de 1538. En la isla española la actual República Dominicana en el 1704 se establece una disputa entre los dominicos y los jesuitas sobre las prioridades de sus universidades la de Santo Tomás Dominica y la de Santiago de La Paz jesuita. El pleito entre las dos órdenes eclesiásticas duró hasta 1758 en el que el rey de España Fernando VI por real cédula del 2 de agosto de 1758 suscrita en Aranjuez declara ilegal la Bula de 1538 y prohíbe a la Universidad de Santo Tomás autonombrarse primada de las Indias ya que injuria no sólo a los jesuitas sino también a la de México y a la de Lima. De todos los puestos podemos concluir que esta universidad no es la más antigua de América sino la tercera en existir ya que su antigüedad jurídico formal y actuación material data de 1558 sobre la universidad de la ciudad de los reyes hoy conocida como Lima en la hermana república del Perú llamada de San Marcos a partir del año de 1574 esgrime como único argumento de su prioridad sobre todas las universidades del continente la fecha en que se dictó su real provisión fundacional el 12 de mayo de 1551 San Marcos recurre a la vía cronológica para establecer su antigüedad y si bien es cierto su cédula real inaugural es anterior en 129 días a la mexicana y es formalmente desde esa fecha establecido es necesario tomar en cuenta otras circunstancias para tener un juicio válido y completo sobre tan importante asunto en efecto la real provisión de la universidad de lima llegó para ellos desafortunadamente hasta el 12 de mayo de 1553 dos años después de su erección la universidad mexicana como ya lo vimos inicia sus labores el 25 de enero de 1553 es decir 105 días antes de la llegada al perú de su cédula real la universidad de méxico como también ya lo señale da lectura a sus primeras cátedras el 3 el 5 el 10 de junio y el 12 de julio de ese año en las de san marcos se dictan las cátedras hasta noviembre de 1553 es obvio que la universidad mexicana es la más antigua de américa ya que para noviembre de 1553 era un estudio general y una universidad con rector nombrado maestros designados alumnos inscritos cátedras impartidas claustro pleno funcionando estructura colegiada trabajando y gobernando a la universidad y con edificio para cumplir sus objetivos pero hay algo más y también como abogado lo digo con orgullo lo que nunca ha estado en duda o controversia es que México es la cuna de la enseñanza del derecho en América junto a este recorrido histórico de la universidad americana y con la venia del señor rector y de todos ustedes permítanme hacer algunos apuntamientos sobre la autonomía universitaria la autonomía universitaria es desde la creación de las primeras universidades en la edad media una condición sine qua non bolonia parís oxford salamanca cambridge se originan sobre principios de autonomía si entendemos a la autonomía universitaria como el conjunto de libertades reconocidas por un estado para que la universidad pueda autodeterminarse dándose a sí misma normas internas que rijan su vida académica su organización su funcionamiento fijando los términos de ingreso promoción y permanencia del personal académico determinen su currícula académica la selección de sus alumnos y la debida administración de sus recursos financieros y patrimoniales como se podrá observar la autonomía es esencial para el adecuado desarrollo de una institución de educación superior estando inminente íntimamente inminentemente relacionada con los principios de libertad de cátedra y libertad de investigación es la posibilidad de funcionar libremente y organizarse sin limitaciones externas es tener sus propios órganos de gobierno sin injerencias políticas económicas sociales y religiosas para analizar en esta nuestra américa la autonomía de las universidades en el siglo 20 siempre recurrimos al partir del llamado liminar de córdoba argentina del 21 de junio de 1918 en donde se proclaman los derechos de los estudiantes y profesores a dirigir los destinos de sus propias universidades este es el primer intento serio para restablecer la autonomía en nuestra universidad latinoamericana el planteamiento de córdoba exigía varias libertades autonómicas la comunidad debe elegir a sus autoridades admisión de académicos a través de procedimientos universitarios libertad de cátedra libertad de investigación la institución dirigida y gobernada por sus propias autoridades elaboración y dictaminación y aprobación de sus currículos presupuestos elaborados y aprobados por sus propios órganos inviolabilidad de los recintos universitarios como se podrá entender de todo lo apuntado la autonomía va a tener sentido si organizamos sus defensas contra los grupos de presión sean partidistas o sociales sean frente a las presiones del mundo globalizado y a los grandes intereses de los consorcios y las presiones que grandes empresas ejercen en la educación el gran reto que hoy tenemos los universitarios es el poder velar por la preservación de la autonomía universitaria tanto de los ataques de los modelos antiguos irrupción de las fuerzas públicas en los campos universitarios por ejemplo que aunque parezca mentira aún se sigue dando en pleno siglo 21 así como nuevas y sofisticadas formas de menguar la autonomía de nuestras universidades por esto cobra gran importancia las palabras que el eminente gobernador potosino Rafael Nieto dijo el día en que anunció su idea de transformar al instituto científico y literario de San Luis Potosí en una universidad autónoma cito las cuestiones educacionales y culturales deben de estar siempre mucho más allá de las mezquindades políticas hasta aquí la cita que gran verdad y por esto todos los universitarios debemos de estar siempre alerta en defensa de uno de los más caros valores y principios que con gran esfuerzo y hasta con derramamiento de sangre hemos conseguido para nuestras almas materes para nuestras almas y nuestras madres nutricias que importante es por eso la celebración que a lo largo de este año ha hecho la universidad pública del pueblo potosino al conmemorar los primeros 90 años de su autonomía universitaria permítame señor rector y como agradecimiento y una elemental cortesía dedicarles y ya para concluir dedicarles unos minutos a exponer algunos datos de la evolución histórica de esta gran institución que hoy me ha abierto las puertas y que me siento desde antes y más este día como uno de sus hijos los primeros estudios superiores en san luis potosí se inician a través del colegio de jesuitas que en 1623 obtuvo licencia para su fundación posteriormente el colegio llamado guadalupano josefino recoge la estafeta de los estudios superiores a partir del 2 de junio de 1826 mención al canto uno de sus más grandes egresados es desde luego ponciano arriaga después el instituto científico y literario de san luis potosí antecedente inmediato de esta universidad autónoma el cual inicia su noble labor a partir del 23 de mayo de 1861 y lo concluye en 1922 en que empieza la era de esta universidad es así que el 5 de enero del año de 1923 se envía el proyecto de ley al congreso del estado el 8 de enero del mismo año 23 la comisión de instrucción pública emite el dictamen aprobatorio de la iniciativa de ley el 8 y 9 del mismo mes y año el pleno del congreso discute el dictamen y termina por aprobarlo para convertirse en ley creando la universidad autónoma de san luis potosí el 10 de enero de 1923 se publica el decreto 106 de la vigésima séptima legislatura del congreso constitucional del estado libre y somerano de san luis potosí decreto que otorga la autonomía a esta universidad al señalar en su artículo cuarto abro la cita la universidad de san luis potosí tendrá personalidad jurídica propia y gozará de plena autonomía en su organización científica técnica y docente pudiendo administrar con toda libertad los fondos que le pertenece como se puede observar cabe a esta universidad elegito y orgullo de ser la primera en méxico y la tercera en latinoamérica en considerarse autónoma solamente después de las otorgadas a las universidades argentinas en 1919 a las peruanas en 1920 la nuestra en 1923 posteriormente la de 1929 a las universidades mexicanas y en 1931 a las de Bolivia y a las de Chile para un servidor es un motivo más de agradecimiento que dentro del marco de los festejos del nonagésimo aniversario de esta efeméride se me conceda este elevado honor una última reflexión y con esto acabo los universitarios debemos mantenernos alerta ante los embates que está sufriendo la autonomía universitaria en varios países de centro y sudamérica hay un grave peligro de retroceso sobre estas autonomías y está en peligro en varios países leyes que acaban con la autonomía universitaria este aspecto autonómico en nuestras almas mater es tan frágil que un pequeño descuido señores que un solo pestañar de ojo queridas señoras puede significar el ataque artero de gobiernos autárquicos y antidemocráticos para doblegar el último baluarte que tiene la sociedad y que se encuentra de los recintos universitarios muchas gracias aplausos 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 por favor tomen asiento aplausos agradezco al doctor honoris causa máximo Carvajal Contreras, este espléndido discurso lleno de historia, motivación por la autonomía, pero sobre todo de conocer que somos la tercera en Latinoamérica, pero somos la primera en México, como ya lo sabíamos, y más de lo que es la historia de la universidad en nuestro país. Una vez agotado el orden del día para el cual fueron citados, se clausura la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario. Muchas gracias a todos por su asistencia. Solicito a los presentes ponerse de pie para entonarnos a capela universitaria. Solicito a los veneros de reiterate. Vos yocundam juventuten, vos molestam se lecuten, los saberevitumus, los saberevitumus. Hubis un qui ante nos, y el mundo fuere, hubis un qui ante nos, y el mundo fuere. Padre asat inferos, granse asat superos, posibitritere, posibitritere. Vivan l'academia, vivan profesores, vivan l'academia, vivan profesores, vivan en bronco alivet, vivan en bronco alivet, siempre sin flore, siempre sin flore. Agradecemos a la Capela Universitaria su intervención, así que gracias por su distinguida asistencia a este gran evento. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y es así como llegamos al final de esta sesión extraordinaria, en donde se otorgó el décimo primer título, Doctor Honoris Causa, al Doctor Máximo Carvajal Contreras. Agradecemos su atención y que nos hayan acompañado en esta transmisión completamente en vivo. Desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario, y en nombre de todos mis compañeros de televisión universitaria, se despide de ustedes Norma Rodríguez. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!